Píntame, que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice Píntame, píntame, que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice Pone tu pintura, que cuando te pones, poquito a poquito, me sacan los colores Venga a la altura, súbete al andamio, que abajo siempre hay Píntame, píntame, que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice Píntame, píntame, que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice En la caña oscura, sigue en la pared, va que las chavalas, se agachen y me Pero no me quejo, porque yo la miro, y cuando se acerca, para por Dios que yo era un tío Píntame, píntame, que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice Píntame, 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 que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice Si viene un perrito, que aquí no se agacha, yo le hago ahí, y se va por patas Si viene una pareja, que aquí no se agacha, yo le hago ahí, y se va por patas Prefiero que ella, prefiero que sea ella la que se apoye Píntame, píntame, que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice Píntame, píntame, que yo quiero sentir tu mano, pintándome, dice ¡Chau!